Creo que este es el pendrive ¡Coordenadas! ¡Coordenadas! ¡Qué cojones! ¡Hostia lo que hay! ¡Hostia lo que hay! Ve a tu casa antes de que venga él Hermano, tengo que salir de aquí ya ¡Qué putos cojones esta nota que me acaban de dejar en mi casa! Atención, vídeo hecho para divertirse y entretenerse con algo divertido y emocionante Cualquier parecer con la vida real es por casualidad, divertiros ¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo No sé por qué en este vídeo estoy tan contento No lo debería de estar No sé si os acordaréis pero en el anterior vídeo pasó esto Eres un youtuber de mierda chaval, sé dónde vives Buah, te vas a arrepentir chaval Buenas ¿Qué es esto de Amazon? Amazon Prime, ¿qué es esto? ¡Lol! No me lo creo Literalmente vais a flipar con lo que ha pasado Ha sido una tremenda locura y yo sinceramente no me esperaba nada de esto La tercera parte ya está montada y preparada para subir Os lo dejo en vuestras manos Si todo el mundo pone el código XRTXX en la tienda de Fortnite Llegamos a 17.000 likes que sé que es mucho pero creo que podemos llegar Si todo el mundo comparte este vídeo a un amigo seguro que llegamos Y por último cuando lleguemos a 10.000 seguidores en Instagram Porque va a haber un puto sorteazo cuando lleguemos a los 200.000 suscriptores de la hostia Voy a sortear 3.000.000 de pavos Suscribiros con la capital, super importante la capital Yo soy Garta, pasamos con el vídeo Vale chicos, lo prometido es deuda En el último episodio es que nos sorprendimos muchísimo que hubiese un maldito pendrive A ver, a ver, a ver Enchufado Vale, vamos al Tinder y creo que es esto Creo que este es el pendrive ¿Qué cojones? ¿Qué cojones pone Arta y Game? ¿Qué mierda es esto? Hermano, hermano ¿Qué es esto? Es mi logo del canal Es mi puto logo del canal Hay cuatro cuchillos Y lo rojo parece sangre ¿Qué malditos cojones, hermano? A ver lo que hay en la otra carpeta ¡Coordenadas! ¡Coordenadas! ¿Qué cojones? Hermano, esto lo tengo que abrir yo Esto, esto lo tengo que abrir yo ¡Lol! ¡Hola! ¿Qué dices? Son coordenadas de un sitio abandonado Todo lo negro seguramente lo tape en el Photoshop, ¿vale? Pone que el sitio está al lado de mi ciudad en España Latitud 38 y longitud menos 0.1 Me acabo de encontrar unas putas coordenadas Que están a más o menos 5000 metros de mi casa Tengo que ir Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí por cojones Vale, chicos Tengo aquí la mochila de detrás He cogido la GoPro Y además he cogido el móvil Para mirar el Google Maps Y a ver dónde están las coordenadas De verdad que es que no sé Lo que me espera en esas coordenadas Y la verdad es que al ir solo Voy de ir ya Pero igualmente tengo bastante miedo Vale, mi ubicación está aquí Y estamos a 5 putos kilómetros de ese puto sitio ¿En serio? Mirad, chicos, aquí tengo el Google Maps Y pone que estamos a unos malditos 5 putos kilómetros Que literalmente estemos a 5 kilómetros Es que es una auténtica burrada Vale, chicos, llevo 15 minutos andando Y creo, ¿vale? Creo que es por aquí Sí, porque esa persona me ha dicho Que más o menos las coordenadas estaban 230-240 Entonces voy bien Tengo un mal rollo de andar por aquí Porque ahora mismo no sé lo que puede pasar Porque voy solo Tengo un mal rollo de verdad Es que es increíble Vale, chicos, no sé si lo veis aquí en el móvil Pero creo que esa carretera que estamos viendo aquí Es exactamente esta No tengo ni puta idea de dónde estoy yendo Porque me he ido a tomar por culo de casa Vale, las últimas coordenadas Me indican que tengo que ir a bajar ahí A saber lo que hay en esas coordenadas Porque puede haber cualquier cosa Hostia puta Ah, esto pincha un huevo, tío Creo que más o menos He bajado Vale, chicos, ya creo que estoy en el sitio Ahora solo faltaría encontrar dónde están La supuesta casa pequeña O algo así he visto en el mapa No sé si la podéis ver Pero por ahí tiene que estar la pequeña casita Y creo que si la carretera es esto El río será este Pues tenemos que justamente Bajar allí Esto va a ser una puta locura Vale, tiene muchísimo sentido Que es por aquí Tía puta Qué puto mal rollo, hermano Qué puto mal rollo Lo estoy haciendo por vosotros Que si no, esto no lo haría ni de coña Vamos, que creo que estamos A muy pocos metros del sitio final Creo que es justamente por ahí Pero no lo sé de verdad Que tengo muy mal rollo Al entrar aquí Vale, sí Aquí está la montada de piedras Y ahí está La pared de piedras Sí, 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 sí Este es el edificio Este es el pequeño edificio Lo he encontrado Sí, señor Creo que en esa puerta de ahí Es en la que necesitamos entrar Puto mal rollo, hermano Qué puto mal rollo Y espérate Que no me parte una puta pierna allí Vale Vale Vale, chicos Genial Estamos aquí abajo ya Menos mal que no he venido por la noche Que si no Estaría súper cagado ahora mismo Más de lo que estoy Hostia Sí, 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 sí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Hostia lo que hay Hostia lo que hay Hostia, hermano Hostia puta Qué es esto Tres tarjetas de crédito Y una nota Ve a tu casa Antes de que venga Él Corre Además hay tres tarjetas De crédito Qué cojones Tres putas tarjetas De crédito Antes de que venga Él ¿Quién es él? ¿Quién coño es él? Cuidado, chicos Que puede venir alguien Tengo un muy mal rollo Ahora mismo Eh, yo me piro, eh Yo de aquí me piro Me guardo esto Y me piro corriendo, eh Corre alta Sí, ya Hermano Tengo que salir de aquí Ya Sigo estando aquí Acabo de correr Mirad No tengo ni puta idea De lo que significa Esta carta La he leído Y he dicho O me tengo que pirar de aquí O me tengo que pirar de aquí Ve a tu casa Antes de que venga él Corre Él ¿Quién es él? O sea, la misma persona Que ha dejado esto No puede ser Porque sería Antes de que venga yo Pero pone él Yo me voy a pirar a mi casa Porque esto me está pareciendo Muy turbio ¿Qué pintan aquí Tres tarjetas de crédito Con una carta Que pone Corre antes de que venga él? Yo me voy a casa Lo más rápido posible, tío Me da mucho más rollo Estoy súper sudado Porque acabo de correr Como tres kilómetros No lo habré puesto Porque he dejado de grabar Porque pasaba Y ahora mismo estoy A hacer nada A diez metros de mi casa Por fin se ha acabado todo, chicos Ya no voy a tener que correr Más de nadie Eso espero Y ahora No me jodas No me puto jodas ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? El lunes 18.00 Ven solo Ya sabes dónde ir No faltes ¿Qué putos cojones Esta nota Que me acaban de dejar En mi casa? Mañana es lunes Me dice que me espera A las 18.00 Solo Y que ya sé A dónde ir ¿Qué va? Esta piedra Qué mal por culo Ya me voy Abrirme por favor No os vais a creer Lo que me acabo de pasar No os lo vais a creer Franco ¿Tú hablas? Hola Vamos a echarnos un Uno contra uno Y vas a salir En mi vídeo ¿En serio? Sí Puto Fortnite Ya se han equivocado Aquí abajo, tío Me cago en la hostia Venga, entra al mapa ya, tío ¿Qué código tienes en la tienda? XRTMSX ¡Esa es! Vale, pues creo que Hay que ir por aquí ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Madre! 3, 2, 1 Ya, dale, bro Me gustaste como a 50 de vídeo, bro ¿Por qué la gente tiene tanto suerte De pegar un escopetazo random 24.000 en la cabeza? No lo entiendo 3, 2, 1 Dale Ahí está Sí señor, tío Y bueno, chicos Espero que os haya encantado Esta segunda parte Ha sido súper hardcore Y súper turbia Lo sé Como ya os había dicho La tercera parte está preparada Para subir Si queréis que la suba Todo el mundo con el código XRTMSX En la tienda de Fortnite 17.000 likes En este vídeo Que no os cuesta absolutamente nada Dejaros un like Y compartirlo con alguno de vuestros amigos Y por último Llegar a los 10.000 seguidores en Instagram O sea que, por favor Todo el mundo a seguirme Porque va a haber un sorteado A los 200.000 Y bueno, chavales Yo soy Garta Espero que os haya encantado el vídeo Nos vemos en otro nuevo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!